El libro del profeta Daniel En aquellos días, dijo el rey Nabucodonosor ¿Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? ¿No? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente Y entonces, ¿qué dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted Si nos arrojan al horno ardiente, el dios a quien servimos es capaz de salvarnos Él nos rescatará de su poder, su majestad Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted Que jamás serviremos a sus dioses Ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego Que el rostro se le desfiguró a causa de la ira Mandó calentar el horno siete veces más de lo habitual Entonces, ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército Ataran a Sadrach, Mesach y Abednego Y los arrojaran al horno ardiente Pero el ángel del Señor bajó del cielo Se puso junto a ellos Apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío Y el fuego no los atormentó Ni los hirió, ni siquiera los tocó De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro Se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores ¿No eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad Así es ¡Miren! Yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño Y el cuarto hombre se parece a un dios Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó ¡Alabado sea el dios de Sadrach, Mesach y Abednego! Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir En lugar de servir o rendir culto a otro dios que no fuera su propio dios A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, bendito tu nombre santo y glorioso A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en el templo de tu santa gloria A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres tú, que sentado sobre querubines ondeas los abismos A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en la bóveda del cielo A ti gloria y alabanza por los siglos Evangelio según San Juan Decía Jesús a los judíos que habían creído en él Si ustedes obedecen mi palabra, verdaderamente son mis discípulos Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres Le respondieron Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos ¿Cómo dices tú que seremos libres? En verdad les digo Que todo el que comete pecado es esclavo del pecado Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí Entonces si el hijo los hace libres, serán realmente libres Sé que son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra Yo hablo de lo que el padre me ha mostrado Y ustedes hacen lo que oyen de su padre Le respondieron Nuestro padre es Abraham Verdaderamente son hijos de Abraham Hagan las obras de Abraham Todo lo que yo he hecho Es decirles la verdad de Dios y aún así quieren matarme Abraham nunca hizo nada así Ustedes hacen lo mismo que su padre Le dijeron Nosotros no hemos nacido de fornicación Nosotros tenemos un solo padre que es Dios Jesús les dijo Si Dios fuera su padre También me amarían Porque yo salí de Dios Y vine de Él No he venido por mi propia cuenta Sino Él me envió